¿Podré tumbar al creeper? Vamos. Ah, eres listo, ¿verdad? Y no lo alcanzo. Vaya, ese creeper es listo. Nunca había visto un creeper que... ¿Saben? Haga eso. Vamos. No puedes escaparte de nuevo. Eso es. Derrotado. Y también te puedo tirar a ti. Así es, no creas que puedes escabullirte.